La comparsa Urzolán Han pasado 20 años desde que la comparsa Urzolán empezara su andadura y para la puesta de largo hubo que prepararse. Fueron unos meses de mucho trabajo los previos al estreno, que comenzarían en Sangüesa, con la inestimable ayuda de Joaquín Borromeo, que nos permitió bailar los gigantes para ir adaptándonos al peso y dimensiones antes de pasar a ensayar en el antiguo Sempa. Pasacalles, valses y másabelantejotas iban asentándose en el ADN de los miembros de la comparsa, siempre atentos a las indicaciones de Ana Elarre, persona que ha sido guía en estos 20 años, la cual ha configurado las distintas coreografías que las figuras bailan en sus actuaciones y a la que queremos agradecer su infinita paciencia. Estos meses de 1994 fueron meses de enorme ilusión, ya que bailar a los gigantes por primera vez en las empedradas calles de Aibar no era un hecho cualquiera. Suponía llevar a la realidad meses de esfuerzo de muchas personas que unificaron trabajo y constancia. Con estos antecedentes, Pla, la mujer rural, el dulero y la bruja de Campolengo pisaron por primera vez las calles del pueblo en 1994, coincidiendo con las fiestas de San Roque en agosto. En los primeros años fueron los gaiteros de San Huesa y Cáseda los que ponían música a los bailes de la comparsa. Eran los primeros pasacalles, los primeros valses en los distintos cruces y plazas del pueblo, las primeras sofocadas después de subir las empinadas cuestas, y, por supuesto, los primeros momentos de satisfacción al ver cómo pequeños y mayores disfrutaban de la presencia de estas cuatro figuras. La alegría era inmensa en las personas que, de una u otra forma, habían contribuido a la creación de la comparsa Auzolán. Un año después, se visitó Tórtoles de Esgueva, pueblo que vio nacer a Jacinto Moreno. Por entonces, maestro de Aibar y persona que tuvo un papel relevante en la construcción de la estructura de los gigantes. La visita fue entrañable y el ambiente en el seno de la comparsa inmejorable, disfrutando de la experiencia y del cariño del pueblo, que fue un hecho constante. Tras ese inicio, los años se fueron encadenando y las actuaciones de la comparsa ya empezaban a ser tradicionales, siendo la época de más actividad el verano. Desde su inicio, la comparsa tiene la costumbre de hacer el 15 de agosto una concentración de gigantes. Y en estos años son muchas las comparsas que han participado de la jornada. San Jorge, Chantrea, Cáseda, Ahoiz, Sangüesa o Lumbier, entre otras, son las comparsas que han compartido con nosotros este día. Este año la concentración será el 17 de agosto, en la que se reunirán cerca de 40 gigantes. Además de ese día, en fiestas hacemos dos pasacalles abarcando las distintas zonas del pueblo. Y la verdad que ver el recibimiento de los mayores, o la alegría con la que los chiquitos nos acompañan durante el recorrido, junto con los aperitivos que los vecinos preparan, hacen que estas actuaciones matinales en días de fiesta y jolgorio sean más llevaderas. Desde el inicio también apoyamos la jornada de los mercados medievales participando en la misma. Y así llegaron los primeros diez años. Años de nuevas experiencias, de nuevas relaciones de amistad, de nuevos bailes, de nuevas fiestas. Para celebrarlo, quisieron acompañarnos las comparsas de Ahoiz, Cáseda, San Jorge, Sangüesa y Ochagavía, un 15 de agosto de 2004, en el cual el ayuntamiento nos hizo un reconocimiento y nos invitó a seguir con la actividad. La afición por los gigantes entre los más pequeños iba calando, siendo para ellos uno de los principales atractivos de las fiestas. Y es que no sabemos qué es lo que tienen, pero los gigantes atrapan la atención y despiertan la curiosidad de los niños y niñas. Fruto de ello, la familia se vio incrementada en 2009 con la espontánea creación de gigantes chiquis, réplicas de los grandes que se unen a ellos en los recorridos que hacemos en Aibar o Ibar. En ese mismo año, la banda de Aibar, o Ibarco Banda, hizo un concierto homenaje a tantos años de expresión musical, en el cual participamos junto a Coral Aricha, Coral Mendichuri y grupo de danzas. En esta ocasión, bailamos una jota al alzón de la banda. La comparsa se iba haciendo mayor y siempre había bailado con los gaiteros de Cáseda o Sangüesa hasta que en 2010 se integran en la comparsa los gaiteros de Aibar, interviniendo por primera vez en la visita que en agosto hicimos a Araya. Usué, Raquel y Yosu pusieron entonces música a nuestros bailes, a los que en años posteriores se unirían Oyan, Igor y Asier. Seguíamos sumando años y con ellos llegó el día de pisar las calles del casco viejo de Iruña, un gran acto para los componentes. El 24 de septiembre de 2011, coincidiendo con la celebración de San Fermín Chiquito, acompañamos en las fiestas del barrio de la capital navarra a la comparsa del casco viejo y a la comparsa de la raga. Ambiente especial, calles abarrotadas e ilusión renovada fueron las notas dominantes de una jornada en la que muchos aibareses y aibaresas se acercaron a compartir el día con nosotros. Ya en 2012, la llegada de las fiestas de San Pedro se acercaba y ante la decrepitud que estaban sufriendo, desde la comparsa, especialmente de la mano de Juanjo Pérez, quisimos relanzar las fiestas. Serían algunas agrupaciones culturales las que servirían de punto en común para dinamizar la jornada del sábado, las cuales, tras recorrer distintas calles del pueblo, se juntaron en la plaza para degustar un aperitivo elaborado voluntariamente por muchas vecinas. Banda de música, grupo de acordeones, comparsa, banda chiqui y otras que seguro tomarán parte de una u otra forma han conseguido hacer de este día un día distinto que esperemos este año se repita en su tercera edición gracias a la colaboración, una vez más, de los distintos grupos y vecinas. Hace solo unos meses participamos en el Lip Tap que Joseba Jauregui y Sergio Elarre prepararon en las doceadas Jornadas Medievales. Junto a otras 300 personas, nos animamos a enseñar nuestro pueblo al mundo participando en el baile final. Ya este año hemos empezado con las actuaciones, siendo la primera de ellas en las calles de nuestro pueblo. Apoyamos la jornada que Sorchen organizó el 13 de abril para reivindicar la educación pública en euskera. Junto a la comparsa de Ahoiz, disfrutamos de un día soleado y repleto de gente que se animó a acompañarnos. Hace 20 años que comenzamos a construir las figuras y a bailar con ellas y tras este ciclo no queremos dejar de dar las gracias a todas las comparsas con las que hemos compartido bailes, especialmente a la comparsa de Caseda, como tampoco queremos olvidarnos de todas aquellas personas que de una u otra forma han contribuido a que este proyecto siguiera adelante. Como decían, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Así que para la comparsa Ahoiz Olán no caeréis en el olvido. Gracias, Esquerricasco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.